Hola que tal a todos mis amigos de Granja Policina de José recién todos un cordial saludo bueno estamos aquí desde nuestras propias instalaciones Granja Policina de José a todos los amigos que han venido con nosotros desde el principio desde el inicio de nuestro proyecto han sabido cómo ha sido el sacrificio para nosotros tener lo que hoy en día tenemos construido le voy a pedir a todos ustedes los que están viendo este vídeo darle like al final del vídeo si les gustó compartir para que así esta información llegue a muchas personas suscribirse al canal si aún no lo ha hecho activar la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos y bueno lo que vamos a tratar de hablar hoy hoy tal vez pueda ser un vídeo un poco polémico algunos me van a amar otros me van a odiar así mis amigos como lo ven porque porque hace unos días yo he venido hablando sobre la medicación de los cerdos y se ha dado el caso de que en muchas partes llámese veterinaria agro veterinaria o agropecuaria como se llame en su región han venido recetando o han venido personal contratado que elabora allí recetando medicamento a la ligera que sin tener ningún conocimiento si resulta que cuando usted coloca o la persona coloca el negocio de veterinaria un ejemplo el estado le regula y le exige que sea una persona capacitada pero muchas veces esa persona no está en el negocio contratan a x o y persona le dan una inducción y esa persona o porque escuchó porque le dijeron porque no sé qué empieza a recetar medicamento a la loca y usted se lleva 2 3 4 5 clases de medicamento para medicar a sus animales confiado en lo que le dijo esa persona y el medicamento no tuvo ninguna efectividad eso ha sucedido con cada uno de ustedes o con la mayoría para no decir que todos o díganme que no déjenme su comentario aquí diciéndome si jose tuve ese problema no nunca tuve ese problema eso ha venido sucediendo y eso yo lo vengo prácticamente informando denunciando para que usted esté en alerta al momento que presenta alguna anomalía ahora usted va a encontrar ya sea por youtube facebook y todo cualquier otra plataforma a mucha gente que tiene conocimiento no se les va a desmeritar el trabajo que tiene pero que también a veces recetas medicamentos que no tienen nada que ver en mis amigos con el caso que estamos nosotros presentando cabe recalcar que cada granja de cerdo llámese granja tecnificada granja agropecuaria o que se dedique a otro tipo de flotación cada persona cada granja y cada propietario es autónomo de manejar su granja como a él bien le parece eso es respetable lo que no podemos hacer nosotros es andar por allá a la ligera recetando medicamentos sin conocer de primera mano qué es lo que realmente está afectando a nuestros animales eso se ve tanto desde el lechor cerdos y marranas reproductoras y cerdas lactantes o en gestación eso se ha visto siempre que aplique le antes del parto tal antibiótico que después del parto aplique el antibiótico que aplique la oxitocina que aplique eso se ha visto de todo de todo entonces qué hacemos con los cerdos los estamos volviendo fármaco dependientes es decir que una cerda cada vez por ejemplo el primer primer parto usted no ha esperado ni siquiera que arroja el primer lechón y tenga metalocitocina qué está haciendo usted volviendo a la marrana floja exigiendo a que ella no tenga que hacer ningún trabajo ningún esfuerzo de liberar su propia oxitocina sino que la oxitocina que ya tiene va a ser inyectada cada vez que la cerda presenta un nuevo parto va a ser el mismo problema oxitocina 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 pero en muchos casos se ha visto también que la cerda tiene constracciones tiene espujo patalea y aún así van tenga meta lo que inventan la oxitocina cuánto no lo han hecho muchos lo han hecho no sean no se han precavido no han visto no han mirado si es que el canal de parto está bloqueado si el lechón está atravesado si es que la cerda apenas está dilatando y aún así tiene contracciones fuertes no han verificado nada eso cuando tenga metalocitocina si usted quiere programador de parto bueno programa el parto de la cerda cuando ya tiene la cerda lleva el cuarto o cinco lechones ponga la oxitocina pero con programador y la cerda va a tener un parto tranquilo eso también lo maneja mucho la granja tecnificada entonces vemos que hay muchas personas tengo bueno unas varias marranas paridas acá y por eso ustedes escuchan la huya de los lechones en muchas personas recetas medicamentos a la loca a la ligera termina de paridas de cerda ponga de penicilina ponga la tetra ciclina ponga el citocina ponga el no sé qué ponga esto ponga de los otros qué pasó porque no esperamos que las cerdas terminen el proceso de parto si no presentó ningún tipo de anomalía no presentó fiebre dejemos la tranquila si fue que la cerda no votó toda la placenta pues apliquemos un poquito el citocina un ml máximo 2 de ser necesario si no lo aplique no lo aplique déjela tranquila que ella tarde que temprano tiene que votar la placenta y si presentó fiebre entonces ya debo verificar qué tipo de fiebre porque la está presentando en qué grado a la fiebre y si está presentando leche no está presentando leche si tiene ser de pezones duros la obra dura si está con mastitis problemas a galactia o viceversa entonces les voy a recomendar a todos ustedes que están viendo este vídeo que primeramente manejen un esquema primero de vacunación en su granja y maneje también un esquema de medicación cuál es el esquema de migración cuál es el esquema de vacunación o de lo que debemos desarrollar primero usted verifique en su zona qué tipo de anomalías de enfermedades hay en su región expandidas por ejemplo como en este caso la ppc pp porcina clásica y es necesario usted aplicar esa vacuna para que si de pronto se propaga esa enfermedad cerca a su a su proyecto no vaya usted a tener anomalías si en su región no está reglamentada no está exigida esa vacuna o no hay esa enfermedad porque la va a aplicar para que si no la están reglamentando no la están siguiendo no está el virus en su zona para que la aplicar eso viceversa sucede con con casi todos los procedimientos con todos los procedimientos entonces mi consejo para ustedes asesoren serían si tienen algún problema con su cerdo verifiquen bien si es por agua por alimentos por intoxicación por ambiente por sanitización verifiquen bien qué es lo que está sucediendo a todos los animales y busquen el medicamento idóneo para ese tipo de anomalías eso es todo lo que les quería decir mis amigos espero que estén muy atentos muy alerta al momento de que ustedes estén presentando anomalías con sus cerdos y que no vayan a cometer ese tipo de errores porque realmente nos estamos tirando nuestros proyectos ahora si usted quiere estar vivir preocupado por medicamento 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 entonces no coloque una granja de cerdo coloque una veterinaria y váyase a vender medicamentos porque la gente vive más preocupada en tener un cerdo y meterle cualquier tipo de medicamento y lo que se va a ganar en ese cerdo prácticamente lo va a estar metiendo en medicación medicamento 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 entonces en eso no consiste mis amigos lo que es la cría de cerdo no siendo más me despido deseándoles éxito y bendiciones a cada uno de ustedes a cada uno de sus proyectos no olviden suscribirse a este canal vamos echen una manito compartan el vídeo para que lleguen a más personas darle like al final del vídeo activar la campanita si no lo ha hecho nos veremos en un próximo vídeo desde aquí desde granja porcina de jose chau chau chau